Se quemó, se quemó, por quedarse dormía bajo el sol, me abrazó, me abrazó Y tomamos medicina pa' currarnos los esclavos del amor Se quemó, se quemó, por quedarse dormía bajo el sol, me abrazó, me abrazó Y tomamos medicina pa' currarnos los esclavos del amor ¡Ay, bueno, bueno! ¡Ay, tangiti!